Y... ¿Que qué? ¡Ay, huer puta! ¿Que pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah! El parásito Este perro ¡Uy! ¡Lo saco! ¿Qué pasó, muñeco? ¿Por qué está tan agresivo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás sacándonos de intestinos? ¿Por qué? Nosotros no hemos hecho nada contigo Nada te hemos hecho Nada malo Toda mierda para matarlo Toda mierda para matarlo ¿Por qué le hizo ahí? Por aquí entramos, ¿sí o no? Sí, sí, sí Vamos por acá ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue aquí? No, aquí no hay nada Por aquí, por aquí ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, bebé? ¿Dónde estamos? Esto cada vez Aquí ya estuvimos Sí, aquí ya estuvimos, ¿cierto? Al principio del juego, ¿no? Pareciera Pareciera que ya estuvimos por acá Pareciera que estuvimos por acá Vamos por ellos Bueno, vamos por él ¿Quién es el? No sé quién No sé qué es lo que hay que hacer No sé qué es lo que hay que hacer, hermano Pero podemos disparar, no podemos disparar A ver aquí ¿Qué fue? Hay otra puerta Vamos más para abajo Listo, muy bien En vez de ir más para arriba Vamos más para abajo Vamos a hacer el mismísimo infierno Izquierda Derecha Primero que todo Vamos a explorar a la izquierda Vamos a explorar a la izquierda Está bloqueada Toca con otro Abre puertas Dos mil Cinco mil No se puede Listo Y vamos A la derecha Está pudriendo Está cayendo todo, hermano Todo se está cayendo Todo Pudrido Pasó Lo hacemos acá Y primero ¿Qué es esa mierda? Hay más cosas de esos Ay, Dios mío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, perro? ¿Qué es eso? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué se hizo? ¿Qué es eso, huevo? Métale un riendazo Métale un riendazo Bueno, pues ¿Qué son los animales, huevo? Vamos Vamos de acá ¿Aquí fue qué? ¿Esto qué es? ¿Esto qué fue aquí? ¿Qué es esta vaina? Ah, con eso Configuramos el abre puertas Muy bien Con eso Configuramos El abre puertas Es por acá Ya, ya, ya Por aquí era La entrada La entrada ¿Qué? La mitad Esta era la entrada La mitad Sí, señor Esta era la entrada La mitad Y de allá veníamos Listo Ahora sí podemos abrir Esta pierna Esta vaina Quieto, quieto Quieto, bicho Quieto, quieto Cabezón Hijo de puta Cargues de acá Largo, largo Mira, toteo No, no, no. Seguimos, seguimos abriendo puertas. Marica, están como aferrados allá los... ¿Qué quiere, qué quiere? Vete, vetele, vetele. Ay, mi puta. ¿Qué me está echando ese bicho? Ay, me está echando algo. Mátalo, marica. Ay, lo voy a matar. Te lo voy a tragar. ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa huevonada? Allá no le podemos hacer nada. Ya. ¿Qué pasó? Tocó rotar otra vez la vuelta. Quizás. ¿Y qué? ¿No puedo pasar? No, coma mierda. ¿Cómo que no puedo pasar, hombre? Por ahí hay otro. No puedo pasar por ahí. No puedo pasar por ningún lado. Tocó rotar otra vez. Ah, por encima, por encima. Por la escalera. Por la escalera. ¿Y cómo subimos por la escalera? ¿Cómo subimos por la escalera? Ni la más mínima idea. No puedo pasar por la escalera. ¿Qué? No puedo pasar por la escalera. Haré un pollo, güey Me mató Esto está más duro que Carlos Dutti Volver a la realidad todo ha sido un sueño ¿Dónde me botará? ¿Dónde me botará? Si no guarde la partida, ¿no? ¿Dónde me botó? Otraje el inicio Aquí ya sabemos que lo que toca hacer acá Vamos para arriba otra vez, hermano ¿Dónde nos metimos? Ah, no, estamos bien, estamos bien Sí, estamos bien Salimos por un lado que no conocíamos todavía Se vino, se vino, se vino, se vino Ay, marica, me van a matar Deja que se vaya, deja que se vaya Ah, podemos, podemos Eso Si queremos peleamos con ellos Si no, no peleamos con ellos Ya me di cuenta Ay, esa puerta está bien Pero toca abrir la otra Para poder ir Es por encima, es por encima Es por encima que se va Listo Tenemos que acomodar la puerta grande Arriba Y de ahí salir corriendo acá No hay necesidad de pelear con ellos No hay necesidad de pelear con ellos Tranquilos, tranquilos Y aquí les cerramos la puerta Excelente Excelente, mi amigo Con él no hay necesidad de pelear Tranquilo Eso es solo un pollo No hay necesidad de pelear con ellos Porque Nos matan La fuerza fue Váyese, váyese 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 pollo Esa mierda Tengo para allá el pollo Vamos Allí vamos para arriba Cerremos, cerremos Cerremos, amigos Cerremos la puerta Porque de verdad Nos viven todos animales Aquí ya bueno Vamos a abrir Vámonos por el caminito De las escaleras Que ya abrimos las puertas Parse Este huevo Necesita mucho Mucho cacumen Para botarle bastante Cácer ¿Era por acá? No, no era por acá ¿Por dónde su puta era? Acá, ¿cierto? No, no es por acá Entra por acá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quietos Ay, el coso Este hueva Me está quitando la vida Como buen parásito Que es Listo Tranquilo, tranquilo Que ya ¿Qué pasó? Ah, este marica Nos devolvió ¿Dónde estábamos? No Bien, la montaña rusa ¿O qué, hermano? Acabue Aquí nos bajamos Aquí nos bajamos ¿Y qué? ¿Esto sí sirve o no sirve? Bueno, tengo que buscar Otro coso de esos Viene el hiboputa Viene, viene, no No le demos cara No le demos cara Porque nos mata Toco matanos Toco matanos Toco matanos Con el hiboputa Toco matanos Venga, perro Venga, perro Vente, perro Vente, perro, bandido No, no, mentira Váyase para su casa Váyase para su casa Tranquilo Eso, papi Ya, tranquilo Relájese Váyase por allá Váyase por allá esta mierda asusta todo esto es ambiente tan fuciabundo tan cuadrido miren esos animales están grandes están haciendo si miren como nacen lo están tragando está pariendo está pariendo de chuchos de esos miren quieto porque están arrebotados mal parido bueno vámonos primero por acá hay que hacer acá aquí hay que hacer algo ya la cápsula la cápsula tiene que sentir una cápsula aquí hay que hacer ¿Aquí qué o qué? No, no, no. Le hicimos mal. La cagamos. Aquí no es. Lo que es bajar otra vez y buscar. Sí, sí, sí. Aquí la cagamos. Así no es. Vamos para abajo otra vez. Ah, no, mentiras. No, espere, miremos por qué. ¿Qué es por acá? ¿Qué es por acá? ¿Qué es por acá? Por aquí debe haber algo. Por aquí debe haber algo, hermano. Y no se puede hacer nada. Sí, acá hay algo. ¿Sabe qué les dije yo? Un brazo, un brazo. No, no. Claro, aquí viene una cápsula Y la cápsula tiene que venir de prueba de dónde Ajá Ah, pues ¿Para dónde llegamos, bo? ¿Para dónde llegamos? No No, no, no Esa es la cápsula que necesitamos Tengo que ir a desbloquearla Tengo que ir a desbloquearla Porque esa está bloqueada Soy puepucha ¿Qué es esta morda? Acá está piel ¿Qué manueve bicho está ni pueputas hay ahí? Listo, ahora sí Ay, 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 Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Dios mío No venga para acá Que no venga para acá Que no venga para acá La puta viene para acá, hermano Queremos para atrás Queremos para atrás Queremos para atrás ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es acá? Ay, la chucho a ese Yo no me olvidaba que tenía cosa ¿Y esto qué es acá? Opa, ¿qué es el agua? Listo, ahora sí Ay, no, no, no No se baje No se baje a pelear conmigo Yo no quiero pelear con usted Ay, mi puta Pollo malparido Adiós 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 Ya fue La jaa fue ¿Por qué saliste a pelear conmigo? Yo no quiero pelear con nadie ¿Por qué se está llenando de animales de esos? Ay, señor Te tocó correr Vayan para su cama Eso, váyanse para su nido tranquilo Váyanse para su nido tranquilo No hay necesidad de pelear No hay necesidad de pelear No hay necesidad de pelear